Sí, estamos hoy, bueno, verificando acá con el vicegobernador y con el senador del departamento, esto es uno de los centros de salud que habíamos comenzado a construir en el año 2012 y tuvimos que reprogramar su plazo por las cuestiones financieras, pero ahora lo hemos retomado y tenemos previsto inaugurarlo cuanto antes. Entonces, aprovecho para decir que este es el modelo de los centros de salud prototípicos más grandes, de siete consultorios, creo que va a venir a complementar la obra del hospital de una manera muy apropiada y que también forma parte de una red de 80 centros de salud que estamos construyendo en toda la provincia, a lo largo y a la ancha de la provincia, de los cuales están terminados 60, tenemos 15 en ejecución y otros 5 en distintos grados de avance, así que bueno, estábamos justo viendo algunos detalles y estamos contentos porque la obra avanza y avanza bien. ¿Y están los recursos asegurados para darle finalidad a esta obra? Sí, nosotros tenemos un 2013 mucho más tranquilo, si se quiere, y auspicioso de lo que fue el 2012, o sea que tenemos un plan de obras en marcha y el firme propósito de avanzar y bueno, tenemos naturalmente un monitoreo permanente de la situación financiera, pero no vemos dificultades que se vayan a presentar. ¿Lo que se inaugurará será el edificio o el mobiliario que va en el interior también? Bueno, normalmente nosotros como Ministerio de Obras Públicas llegamos al punto de que el edificio está en condiciones de ser habitado, luego viene la parte de equipamientos que lo hace el Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud paralelamente a nuestra construcción se va a ir previendo cuando se va terminando, de qué manera tiene que proveer los elementos y bueno, puede analizar si tiene el personal suficiente. ¿Hasta el momento el ritmo que consideran ustedes de la obra es bueno? Es bueno, es bueno, está dentro de lo normal, la curva normal. ¿Y las empresas de ustedes tienen relaciones constantemente para darle continuidad a la obra? No, sí, seguro, la empresa es una empresa que tiene otras obras con nosotros y estamos en muy buena relación.